Al pun de mirabel, catarino lavabo, al pun de mirabel, catarino lavabo, li lavabo tantar, la luna les clairabo, li lavabo tantar, la luna les clairabo. Venguer una pasa, tres caballes de armado, venguer una pasa, tres caballes de armado, lo primie lidiguet, filio ses maridado, lo primie lidiguet, filio ses maridado, la luna les clairabo, li lavabo tantar, 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 luna les clairabo, li lavabo tantar, la luna les clairabo, li lavabo tantar, mas turnet pas montar, nun trubet pas la vago. Al pun de mirabel, catarino plurabo, al pun de mirabel, catarino plurabo. .